buenas bienvenidos nuevamente a manos y máquinas entre vídeos hoy voy a hablar de Ubuntu Unity era uno de los Ubuntu que no había tocado no estaba seguro si hacerlo pero entre todo lo que uno monta y desmonta lo monté y vi algo que me gustó y dije creo que van a comenzar a tratar de cambiar un poco hilo modernizando y vamos a verlo Ubuntu Unity 5.19.0-23 ya hablan de Unity 7.6 están adaptando la idea de los de Yaru con sus cambios de tonos y colores en la 636-70 de cuatro núcleos de 2.7 y levantó con un 659 megas de los 6 gigas disponibles está usando un 44 por ciento del procesador bueno 42 y bueno la temperatura va por allí ya con el simple screen y las dos ventanas de terminar un giga consumido la ofimática obviamente es la ofimática de de 21.10 7.4.2.3 me acordé que ellos tienen este tema global y dije bueno es que casualmente algunas de las distribuciones que he visto en estos días han optado por usar el tema global entonces y una barra izquierda inclusive entonces digo bueno es hasta un poco curioso que tanto que se criticó de Unity en su momento por este método de tener la barra a un lado y ellos tenían que implementado el tema global o sea esta barra y resulta que miren que ahorita ha ido tomando fuerza entonces quizás el sistema en el escritorio en su momento tenía cosas que eran interesantes una de las cosas bueno una de las cosas una de las cosas que a mí no me gusta es que tenga todo así en instalada yo sé que tiene ya para buscar las aplicaciones pero si no te acuerdas o no sabes que quieres usar es un poco más problemático claro siempre estará la opción de dejarlas aquí en el lanzador firefox ya sabemos vamos a verlo vamos a hacerlo de siempre y vemos después el detalle de último como dato curioso cuando prende una de las cosas que te abre es un asistente que vale la pena ejecutar que es el que activa todo en el idioma ok es automático abre cuando prendes la primera vez carga te carga eso y las actualizaciones vamos a ver manos y máquinas de entre vídeos aquí no había chequeado audio línea de salida hoy está a mira inclusive si tienes bajos y tienes un sistema de con bajos y todos te permite controlar los bajos hoy está bastante o sea tiene un detallito extra aquí su parte de audio han ido me están como tocando pequeños detalles y dándole ok vamos a ver comunidad bueno aquí todo sin problema vamos a ver blender openmovie va bastante rápido con todo y que estoy grabando se siente se siente fluido se siente suelto el vídeo se ve bien y la reproducción se siente constante no se siente que se esté quedando parada si venimos acá bueno estaba usando el 70 por ciento del momento que reproducía más o menos por allí me estaba en estos picos y ya son casi 2 gigas deja abierto el navegador vamos a darle un ojo claro con unity una de las cosas es que es mejor utilizar así pantallas completas por este concepto de que los botones de minimizar quedan todos arriba y que este minuto global es el de la aplicación acá entonces como diseñado para aprovechar el uso de una pantalla completa vamos a ver bueno aquí está No, normal No se siente nada Vamos a ver este que es el que más Es un poco más pesado Como que si no le gustó salir O estaba tardando más Ah, ok, estaba tardando un poco más en carga No, pero sí, sí va bien, sí va bien Hay detalles, por ejemplo Es que aquí no se aprecia, pero Si dejo el fondo de pantalla, ok Aquí ya vimos que hay una transparencia Y aquí lo mantiene en negro Pero si yo le doy acá, miren Él hace una transparencia completa Son detalles estéticos Y ahora tienen esto Switch tema y lo pasa de tema oscuro Miren, a tema claro Si lo vuelvo a pasar Vamos a ver cómo afecta Bueno, miren que aquí no lo tomó Ah, no, sí lo tomó, miren Tema oscuro Tema claro Esto Vamos a probar Vamos a abrir aquí Vamos a carpetas Y ahorita debe estar en default Vamos a pasarlo a algún color raro Vamos a pasarlo a magenta O sea, lo que se hace con los Yaru Ya lo tienen puestos ellos aquí Como para que sea un poco más sencillo Hacer estos cambios Esto es todo aprovechando los temas Yaru Y me parece una manera interesante De aprovechar ese desarrollo Que se hizo con Yaru en Nome Y utilizarlo de alguna manera aquí en En Unity Vamos a ver que otra cosa Creo que era este El ocultar la barra de manera automática Lo puedo hacer también desde acá Y si quiero ir a ver estos otros cambios Basta con venirme acá Que miren, por ejemplo este tamaño Los iconos los puedo mover por acá Y tengo esto para el comportamiento de todo esto Si yo quiero que el lanzador sea automático Como estaba ahorita También desde acá Lo mismo que hice acá es esta función Activar áreas de trabajo Ok Aquí está el automático Ok, miren, las activo aquí Las activo de esta manera No me desagrada Me imagino que también se podrán activar con las esquinas En algún momento Y por ejemplo Los efectos visuales que son sombras, animación Las puedes poner bajas o altas Esto es un caso de que tengas un equipo Que no sea tan potente Pueda bajar todo esto Y ganar algo de rendimiento O si simplemente quieres gastar menos procesador en efecto Lo mandas a bajas Sin tener que estar haciendo tanto cambio Vamos a dejar esto aquí En oscuro me gusta más Yo lo leo mejor en la pantalla Y vieron que está bien implementado el cambio ¿Qué más por acá? Bueno Y ya, bueno Aquí sí es la configuración de todo Esto sí es estándar Software, cuentas Tablas Wacom Yo no sé de diseño Pero sí En algún momento Si consigo alguna tabla Wacom O cualquier tabla digitalizadora Apreta Haremos las pruebas Para ver Que también están funcionando Las tablas digitalizadoras En Linux Aunque yo he visto A dos o tres videos De gente que trabaja con diseño Usando escrita Y ellos usan tablas digitalizadoras A todos los he visto usando Creo que es Fedora El que he visto más que usan Y usan sus tablas digitalizadoras Sin problema Bueno Y después lo normal Energía Y todo Esa parte de la apariencia Sí me parece que están dando Le llama Un toque personal A Al escritorio como tal Esto incluso se puede poner Más grande Más pequeño A mí sí me gustan estos íconos Cuando están así Ponerlos pequeños Que no ocupe tanto Para que tampoco Le robe tanto espacio Al programa como tal Sobre todo cuando navegas Que en el horizontal Hay tantas cosas Miren que cuando uno va Cuando uno viene A cualquier canal Vamos a volver al canal Este espacio horizontal Si se utiliza más Por esta parte Por eso A mí me gusta esto Más pequeño Sí Me gusta que le estén Comenzando a su personalidad A Unity Que no sea simplemente Mantenerlo funcionando Sino irle Irlo modernizando A mí sí me gustaría Que acá hubiera Hicieran algún cambio En cuanto a la manera De que hubiera Alguna manera De categorizarlo Aunque Claro Porque ellos siempre Tuvieron esto Que era para ver Los programas Ver si tenías Músicas Videos Fotografías Lo que has usado Más reciente Pero en esta parte De aplicaciones Que en vez de ser Nada más instalada Me gustaría Que lo comenzaran A categorizar De todos modos Bueno Esto es todo por hoy Y espero que les haya gustado